Recuerden, ayer les contamos que la mamá de Galamontes se había presentado ante un tribunal de justicia para denunciar legalmente a Adrián Marcelo, a un famoso youtuber que la llamó mala madre en un reality de México y que además, durante el concurso, atacó con fuertes comentarios a su hija Galamontes. Bueno, pues les cuento que Adrián Marcelo ayer abandonó este reality y como es normal, la familia de la actriz de Galamontes reaccionó así. Bueno, vengo a ratificar una denuncia que hice contra Adrián Marcelo. Fue porque el señor habló de mí. A solo horas de ser denunciado en una corte de México por la mamá de la actriz Galamontes, Adrián Marcelo abandonó el reality show que comparte con la actriz. ¿Quién es él para decirme cómo debo de llevar yo mi maternidad o cómo lo hice, si lo hice bien o mal? La mamá de Galamontes lo denunció el lunes por sus fuertes comentarios misóginos en contra de su hija y de ella misma. Su problema con las mujeres comenzó hace semanas fuertes desencuentros con Galamontes dentro del concurso. Hicieron que asociaciones de mujeres pidiesen su cabeza en este reality e incluso sus últimas bromas, como por ejemplo cuando jugó a echarle pelos de sus zonas íntimas a la comida de otra concursante llamado Brigitte. Hicieron que ayer saliera de la casa debido a fuertes presiones. La mamá de Galamontes reaccionó así en redes sociales. Está como para ahorcarlo, neta. Es que es misógino y habla todo así, es muy ágil para hablar. Y nuevamente me mencionó. ¿Ya vieron? ¿Vieron? Me volvió a mencionar. Ahí va otra denuncia. Ahora está levantándome falsos. Y no fue la única, la hermana de Galamontes fue más contundente y se le fue a la yugular a Adrián Marcelo. Eso, mi querido Adrián, se llama violencia. Entonces, tu contenido es una porquería. Y ojalá que México jamás haga que se te olvide. Y de verdad te lo deseo con todo mi corazón. Que México jamás haga que se te olvide lo que eres. Y neta, de verdad, que nadie haya podido defenderla. Que nadie la haya ayudado. Y que solamente se haya levantado a decirle, cálmate. Mi hermana ahorita está así porque tiene unos... De jamás dejarse. Ella es toda una enseñanza para muchísimas mujeres. Y espero que entiendan. Uno tiene que darse a respetar porque hay... Como ese güey que van a tratar de llegar a hacerte sentir menos. Y esta... El concursante, por su parte, dio a entender que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Y que fue prácticamente Galamontes quien había iniciado una campaña para echarle encima a asociaciones de mujeres sin ningún motivo real. Pues mira, fíjate que yo ayer, Jorge, fuera del aire, dije, a mí me gustaría que ya ni mencionáramos a este tipo porque es darle fama. Así que esta noticia a mí, honestamente, me da mucha alegría. Bueno, pues fíjense que finalmente se puede decir hoy a esta hora de la tarde que ganó Gala, que ganó también su mamá. Y todo esto al final lo acaban de ver. Adrián Marcelo, este famoso youtuber de México, salió por la puertita de atrás. ¿Y qué ha dicho él cuando salió del reality? Básicamente que Gala es una persona inestable emocionalmente y que utilizó palabras suyas que la manipuló para echarle encima a un grupo de asociaciones de mujeres que desde hace ya muchas semanas estaban pidiendo que lo echaran de ese concurso. Y ahora atención a todo esto porque él acaba de decir que teme por su vida fuera de ese concurso porque obviamente le han echado mucho odio y que ahora tienen miedo por su seguridad fuera del reality. Consecuencias de tus actos. Exactamente, esa es la palabra, Chiqui Baby. Cada acto, cada palabra que sale de nuestra boca tiene consecuencias. Y la gran ganadora, como bien lo dices tú, aquí se llama Gala Montes, su mamá, su hermana que la han defendido y por supuesto todas las mujeres a las que Gala nos representa. Porque me incluyo, no se pueden burlar de una mujer, no pueden tratar mal a una mujer por generar contenido, por decir y hacerse sentir dentro de un reality show. Todo tiene límites. Qué pena que tu nombre trascienda por decir una mujer menos a quien maltratar. A mí me parece que eso ya sale completamente de todos los límites, de todos los parámetros del juego en el que ellos están metidos. Y como Gala bien lo dijo, ella tiene siete semanas ahí tratando de luchar contra lo que ella vive, contra sus problemas de ansiedad. Y sabes qué, me alegra muchísimo que al final la mamá intentó marcar un precedente y se logró, algo se logró. Pero tú sabes que no está solamente ofendiendo a las mujeres, está ofendiendo a diferentes grupos. Ayer estaba hablando precisamente del fenómeno social que se había convertido Gala Montes a poner en evidencia y exponer situaciones que de pronto una mujer no hace actualmente en un país como México, donde han sido tan duramente maltratadas, han sido pisoteadas en muchos de sus derechos. Y una de las cosas que Adrián Marcelo ha dicho es que Gala Montes, o ha expuesto que Gala Montes para poderse mantener como una persona normal tiene que tomar medicinas tres veces al día. Señores, las personas que sufren enfermedades de salud mental, como las personas que sufren cualquier otro tipo de enfermedad y necesitan tomar medicina, no necesitan ser expuestas. Aquí en este país, en Estados Unidos, el tú exponer la enfermedad a otra persona es un delito, aparte de que es muy cero empático. Pero él tampoco, Adrián Marcelo, está pensando en su propia familia. Dicen medios de comunicación muy respetados en México que un miembro de su familia muy, muy cercano a él, que no dijeron quién era, ha tenido un colapso nervioso por todas las consecuencias que está llevándole todo eso por lo que él está quejándose hoy en día. No solo le afecta a él, sino a su familia. Mira, aquí tú sabes que es importante, y aprovecho que tenemos un invitado de maravilla, Josh, yo incluso, sabes que me voy a atrever a pedirte disculpas por tu compañero, por tu colega del medio, de la industria, porque lamentablemente tipos como este, que no se conocen en ningún lado, como que ponen por el piso a la nueva generación de talento que se da a conocer con base en su experiencia, en las cosas bonitas que hacen. Este ser humano, tal y como lo dice Chiqui, no tiene nombre en Estados Unidos. La única cosa que ha hecho es hablar mal de las mujeres, y no nos deja, no solamente que ganó gala, ganamos todos los seres humanos que representamos movimientos de paz, de unión, de empatía, y qué vergüenza ver, y perdónenme, que elijan a personajes como estos para representar a la sociedad. Ahí me voy con Lucho, porque ahorita que hay tantos problemas de los niños con la violencia aquí en Estados Unidos, en los colegios, incluso en México, que es uno de los países con mayor índice de feminicidio, igual que España, ¿cómo es posible que a este ser humano se le dé un poquito de voz? Vamos a ver cómo va a pedir disculpas. A mí me gustaría que tú, que conoces a Galamontes, que vives en México, ¿cómo ves esta situación? ¿Y cómo ves a tu compañera en este reality? No, pues pobrecito de Adrián Marcelo, o sea, se metió con una mujer muy fuerte, o sea, venía de hacer un personaje como Rebeca, que quieras o no, o sea, Rebeca tenía mucho... Fuerza. Mucha fuerza, tenía muchas cosas de gala, pero no es eso, no se justifica nada, o sea, finalmente Adrián Marcelo creo que... Es un patán, la regó. Es un patán, la regó, o sea, por muchas maneras, o sea, de muchas maneras, creo que jugó muy sucio, y la manera, aunque sea un juego, aunque sea un reality, no se justifica tratar mal a una persona que ya, como dices tú, está pasando por una situación psicológica, que además del problema que tenía con su mamá anteriormente, o sea, estaba fuera de contexto, a mí no me divierte. Hombre, porque ni siquiera caballero se lo puede decir, no, a ese hombre. Es un patán, creo que como bien lo dijeron, es un patán, y agradezco que no esté dentro de mi medio, yo la verdad no lo topaba antes de este reality. Viste, viste. No es actor ni nada, es un youtuber, es una persona... Ojo, no porque ser youtuber sea algo malo, sino que deja muy mal al medio. Tiene gente que lo sigue, lo malo es eso, es que está alzando la voz, está dando una imagen, un ejemplo a seguir que no es. Y por qué no lo votaron antes, la gente y el público, ahí es donde yo digo también, o sea, lo dejaron. Pues yo creo que sí lo votaron, pero debe estar muy dividido la manera de lo que está pasando, o sea, si hay una parte del programa que es morboso, finalmente la gente lo va a consumir, quiere ver qué le va a pasar, quiere ver las consecuencias también, y es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, tenemos que hablar de otro tema. Gracias. 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 Gracias.